¡Eres jurado! Así que atención, porque la competencia comienza así en Viña 2017. Soy el representante de Chile en la competencia internacional del Festival de Viña. Los ensayos han sido bastante intensivos. No demoren de manera inútil el trabajo de profesionales del primer nivel que tenemos aquí. El palo era para mí, estaba súper claro. Soy cantante, compositora. La colaboración profesional es muy importante porque te expande la visión que uno tiene. Mi nombre es Jaciel, pero me conocen más como Jazz Reyes. Soy mexicana. De verdad, de plano, yo traía un dolor de garganta horrible. Me dolió mucho. Hola a todos. Yo soy Irene Fornachari y estoy aquí para representar a Italia. Tengo un poquito, un poquito de ansiedad. Nervioso. Mira, mira, mira. Liña del Mar, para nosotros los colombianos, sigue siendo el festival más importante de Latinoamérica. Estoy impresionado con el trabajo de ellas. Muy bonita. Lo siento, ¿no? Porque me llamo nervioso. Entonces, esto es como un sueño que es que no me creo lo feliz que estoy, sinceramente. Esto es un ritual. Antes de actuar, para no ponerte nervioso. ¿Por qué me hacéis esto ya, no? Ya es hora. Vamos a por todas, nada más. Ya los vieron. Hay nerviosismo, hay tensión. Quieren representar a su país de la mejor manera. Quieren ganar la anunciada Gaviota de Plata en la competencia internacional de canciones. Van a someterse al escrutinio de nuestro jurado y también del público. Por lo tanto, vamos a iniciar esta competencia internacional, Carolina. Así es. Porque vamos a partir con ese género, el internacional. Y tenemos a seis participantes que vienen en busca de esa apreciada Gaviota de Plata. Bueno, ahora vamos a saludar, por supuesto, a la orquesta del festival que está a cargo del maestro, Carlos Figueroa. Y comenzamos con la presentación del jurado festival. Ellos van a tener la difícil visión de elegir la canción ganadora, tanto en la competencia internacional como en la folclórica. Así es, y partimos ya. Porque partimos con dos artistas que desde que los conocimos se convirtieron en nuestras personas favoritas. Bienvenidos a nuestro festival. José Luis y Raúl Río Roma. Ella es de Viña del Mar. Ella es de la ciudad Jardín. Hoy regresa justamente a nuestro país convertida en una figura internacional de la música. Viña le da la bienvenida a Mon Laferte. Uno de los compositores más destacados de México. Elegido también hoy día por sus pares como el presidente del jurado de Viña del Mar. Con ustedes, Mario Dom. Ella es conductora del programa Showbiz, ahí en CNN en Español. Una de las más queridas por los televidentes de Habla Hispana. Saludamos a la guapísima Mariela Encarnación. Roquero, alegre, súper desordenado. De hecho, donde está él, hay fiesta de seguro. Esta noche lo va a dejar demostrado aquí, junto a los auténticos decadentes. Saludamos a Gastón Bernardú. El pop latino tiene definitivamente una nueva diva. Una estrella que no detiene la conquista del público joven. Y a Viña del Mar viene por más. Chile le da la bienvenida a Lali. Hace solo unos minutos nos sorprendió con un tremendo acto para las familias de Santa Olga. Una donación maravillosa. De hecho, Chile está eternamente agradecido de ti. Con ustedes y con un fuerte aplauso, saludamos a Maluma. Ella es una destacada actriz del medio nacional. Y nos acompaña cada tarde a través de la señal de FM2, la radio de los dos. Ella es la encantadora Carolina Barleta. Dos figuras, pero la exportación. Inspiradores del nuevo estelar de baile de nuestro canal. Son imparables. Bienvenidos, Gabriel y Raúl. Los Power, Beranda. Ya, de aquí al sábado la aprendemos todos, ¿ah? De aquí al sábado la hacemos todos. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Viene de la hermosa Cartagena. Ella siempre ha sido una fanática del festival y siempre ha sido su seguidora. Está cumpliendo su sueño. Bueno, ella es nuestra, jurado del pueblo, Marcela Pino. Bueno, ya tenemos a todos nuestros jueces presentados, pero les queremos recordar algo. Porque ellos deberán evaluar las canciones de nota al 1 al 7. Solo la calificación del presidente del jurado va a permanecer incógnita. El proceso va a ser certificado por nuestro notario público, señora Eliana Gervasio. Ya lo sabemos, ya. Muy bien, comenzamos con la competencia internacional de canciones. Este es un cantante que fue apadrinado nada más y nada menos que por Franco Simón. Un desafío esta noche es definitivamente enamorar y encantar a la Quinta Vergara. Primer país en competencia, Chile. Título de la canción, solo por esta noche, canta Daniel Parragués. Título de la canción, solo por esta noche, canta Daniel Parragués. Sientes esto, deja de a poco ir el pensamiento, que lo sé, también lo siento, no te vayas. Fíjate a mí mejor si te he latido, como me miras ya no quiero ser tu amigo. Es una noche de distinción, tú y yo solo, solo por esta noche. Rompe mi diente, desgarra mi razón, dame un minuto, esto es sin condición. No me digas que no, tú y yo no piensas más, solo por esta noche. Quiero y puedo ser tu voluntad, que el libre se apresente aquí sin cuestionar. Decide de una vez si te quieres perder, perder conmigo el miedo a creer. Mírame, tú sientes esto, deja de a poco ir el pensamiento, que lo sé, también lo siento. No te vayas, fíjate a mí mejor si te he latido, como me miras ya no quiero ser tu amigo. Es una noche de distinción, tú y yo solo, solo por esta noche. Rompe mi diente, desgarra mi razón, dame un minuto, esto es sin condición. No me digas que no, tú y yo no piensas más, solo por esta noche. Que mami se consume mi obsesión, no hay vueltas, las perdimos en control. Que me digas, llévame tu corazón, tú y yo no piensas más, solo por esta noche. Siento que tu piel se consume en mí y me entrego en cada instante. Que tú me das, que aquí tú estás, aquí se juega sin el corazón, tú y yo solos. Solo por esta noche. Rompe mi diente, desgarra mi razón, dame un minuto, esto es sin condición. No me digas que no, tú y yo no piensas más. Solo por esta noche. Quema mi ser, consume mi obsesión, no hay vueltas, nos perdimos en control. Mi diente, desgarra mi corazón, tú y yo no piensas más, solo por esta noche. Esa fue la presentación de Daniel Parragués, que recibe el aplauso aquí en la Quinta Vergara con la canción solo por esta noche, representando a Chile. A continuación, el jurado vota en Viña del Mar. Y el promedio final en esta primera presentación de Chile es de 5.1. Gracias Daniel, recibe el aplauso de la Quinta Vergara, el representante de Chile. Está exigente nuestro jurado. Tras esa calificación, damos paso al segundo país en competencia. Con una mujer que aprendió canto lírico, incursionó en el jazz, en la música también tradicional de su país. Y hoy es una de las principales figuras del rap de su tierra. Segundo país en competencia. ¡Cuba! Ahí lo vemos a todos nerviosos. A ella muy nerviosa, por supuesto, está muy ansiosa. Título de la canción. Yo aprendí. Canta. Danay Suárez. Dice que la presencia de Dios está en esta casa, en Chile, esta noche. Tarararata, tarararata, tira. Yo aprendí que la mayoría de las veces las cosas no son lo que parecen, que somos una especie que se especializa en mentir, para así construir un porvenir con mentiras. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer, con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr, el tren con el amor que solo pasó una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. La elegancia solo es cosa de ego, la elegancia solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que no se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor, que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo, yo no entiendo cómo todos quieren parecerse. Cómo la gente se clona, pierde su propia voz, no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan referente a mí es ser mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está señora, entrese en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran, porque luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo se extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otras madrugadas donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal. Que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. El amor no basta cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar. Ven, 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 como arar en el mar. Ven, 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 ven. Aplaudimos así la presentación de Danay Suárez con su tema Yo Aprendí representando a Cuba. A continuación, el jurado vota aquí en Viña del Mar. Y el promedio para Cuba es 6.1. Agradecemos a Danay Suárez con su tema Yo Aprendí. Muy buena calificación. Evidentemente, como son transparentes las calificaciones, es la mejor de la noche. Y por el momento, después de agradecer a Cuba, por supuesto, pasamos a la tercera canción de esta noche en el género internacional de canciones. Les quiero decir que esta artista es una mujer que canta desde muy pequeña, desde que tiene 5 años. Y se ha convertido en una figura con la posibilidad de compartir escenario y música con tremendos artistas. Alejandro Sanz, Juanes, Gloria Trevi y hasta el mismísimo Justin Bieber. ¿Qué me dice? Tercer país en competencia. México. Título de la canción. Cielo en Llamas. Canta Jazz Reyes. Cielo en Llamas. Cielo en Llamas. Tienes la magia para desvestir mi alma. Todo el deseo se diluye en el tiempo. Tomas mi cuerpo y muerdes mis sueños. Sabes cómo es remecer mi calma. Cielo en Llamas. Tienes la magia para desvestir mi alma. Cielo en Llamas. ¡Buenas noches, viña! 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 ¡Buenas noches, viña!